Estos últimos años que tenemos este gobierno yo creo que esta ha sido una de las mayores barbaridades de las que hemos visto. Es decir, y ya no es una cuestión ideológica, que también tiene una base ideológica, es una cuestión de la más pura ignorancia. Porque cualquier persona, incluso sin ser jurista, yo soy politólogo y en pleno de carrera ya nos enseña la retroactividad de cuando las penas favorecen al reo. Es decir, esto lo sabe cualquier persona por la calle con mínimo de conocimientos y de formación, sabe esto de la retroactividad de las leyes cuando la pena favorece al reo. Es decir, algo máxime, como estábamos diciendo, que había sido avisado no solamente por juristas, no solamente por expertos en la materia, sino incluso hasta lo habíamos comentado periodistas y analistas en las diferentes tertulias en televisión que esto iba a suceder y era evidente que iba a suceder, insisto. Me parece una de las mayores crisis, pero como tú bien dices, Eurico, estos son los cinco intocables. Es decir, la parte de Podemos en el gobierno es intocable, como ya lo fue en su momento cuando hubo ese cambio del gobierno, ese cambio de ministros que ha acontecido hace ya unos cuantos meses, pues evidentemente no se tocaron los ministros de Podemos, insisto. Para mí es una de las mayores aberraciones. Pero más allá de la derivada en que estamos comentando de que favorece a violadores, a agresores sexuales, es decir, a estos que de alguna forma intentaban castigar todavía más, pues lo que han hecho es todo lo contrario. Es decir, favorecer a los que intentaban de alguna forma castigar más. Es decir, una aberración. Pero quiero ir más allá. Es decir, lo que está pidiendo Irene Montero es decir que los jueces no apliquen las leyes, sino que las interpreten a su modo y que de alguna forma, digamos, acometan las sentencias según como quiera el gobierno. Esto es una aberración. Es decir, lo que está diciendo Irene Montero es, insisto, que los jueces se pasen el código penal, se pasen, digamos, las leyes por el forro y que las apliquen como pretende el gobierno, que no sean machistas. Es decir, no está pidiendo que aplique las leyes, que aplique el código penal. No, no. Está pidiendo que...